Quiero hablar un día Quiero tu momento contigo y decirte quien soy Expresar lo que siento, mostrarte mi visión Mi punto de vista, también poder ver cual sea tu reacción Yo creo en Dios, le entregué mi vida, ahora tengo excelencia Esperanza viva, actitudes verdaderas aquí y donde quiera Espero me comprenda estas palabras sinceras Ni gusto el maltrato, ni la discriminación Ni cosas negativas, ni la mala actuación Tampoco ser víctima de la desilusión No me gusta marchar mal o dañarme el corazón Él es mi fuerza, él no era lo que tengo Él es mi amigo, medio del sufrimiento Por eso es que siempre está cerca de mí Mi corazón se siente tan feliz Él me dio razón de vivir Ahora sé que yo no voy a morir Eres la luz que alumbra mi vida Que ilumina todo mi camino Ahora tengo paz dentro de mi vida No me van a detener esta perspectiva Soy feliz, soy feliz, soy competente Mi camino es hacia arriba Y aunque tengo posición, mi casa nunca se derriba Yo comparto amor, yo comparto la paz Yo comparto el perdón, todo lo que Dios me da Y eso es importante y especial en la vida Tener la verdad y una experiencia divina Él es mi fuerza, él no era lo que tengo Él es mi amigo, medio del sufrimiento Por eso es que siempre está cerca de mí Mi corazón se siente tan feliz Él me dio razón de vivir Ahora sé que yo no voy a morir Eres la luz que alumbra mi vida Que ilumina todo mi camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está lo que no encuentro? ¿Dónde están mis pensamientos? No entiendo dónde está La visión de mi vida Necesito inteligencia Necesito de tus fuerzas También necesito de tu amor No sé qué hacer Si tú no estás conmigo Por eso ahora te pido No me dejes volver atrás No, no, no me dejes regresar Te lo pido por favor He iniciado mi vida Un cambio de actitud Quiero hacer solamente lo que dices tú Y no importa lo que tenga que pasar en la vida Si día de tristeza Dígate alegría Si todo sale bien Si todo sale mal Si los amigos de hoy en día Tienden a fallar Es que no importa si tengo que gozar o sufrir Es que no importa si tengo que llorar o reír Es que no importan los problemas Que pueden obtener No me dejes volver Así no puedo vivir No me dejes volver Por favor Te necesito Dentro de mi ser Y no me dejes volver Nunca más Porque la vida Está llena de tristeza Sin tu amor Y no me dejes volver Dame las fuerzas Para poder seguir confiando en ti No sé qué hacer Y si tú no estás conmigo Vos ahora te pido Y no me dejes volver Por favor Vos ahora te pido Vos ahora te pido Y no me dejes volver Nunca más Porque la vida está llena de tristeza y siento amor y no me dejes volver No, dame las fuerzas para poder seguir confiando en ti ¡Suscríbete al canal! Que vivas en mi corazón, eso es siempre lo que anhelo Dejar de amarte nunca puedo, eres la princesa más hermosa Y has llenado mi universo de tu cariño y de tu afecto Gracias doy a Dios porque tú estarás aquí a mi lado Es lo que siempre había soñado, cada momento pienso en ti, de tu belleza me recuerdo Quiero decirte que te amo, aquí en mi corazón Solo quiero tu amor, invariable afecto que desciende de Dios Esa es la ambición de estar junto a ti Y que toda la vida podremos compartir Aquí en mi corazón, solo quiero tu amor Invariable afecto que desciende de Dios Esa es la ambición de estar junto a ti Y que toda la vida, estoy convencido que sin ti mi vida se hace un desierto Que nada soy y nada tengo, eres la brisa de amor Que ha llenado mi corazón, que ha llenado mi universo de cariño y de afecto Gracias doy a Dios porque tú estarás aquí a mi lado Es lo que siempre había soñado, cada momento pienso en ti, de tu belleza me recuerdo Quiero decirte que te amo Aquí en mi corazón, solo quiero tu amor Invariable afecto que desciende de Dios Esa es la ambición de estar junto a ti Y que toda la vida podremos compartir Aquí en mi corazón, solo quiero tu amor Invariable afecto que desciende de Dios Esa es la ambición de estar junto a ti Y que toda la vida podremos compartir Y que toda la vida podremos té Adelanteupun no Democrats Cod Jacquellanos Chavalleros Tratars Muchas gracias También Me gusta todo lo que hiciste, el cielo y la tierra y también el mar Me gusta el día y la noche, ver las estrellas y poderte adorar Me gusta tu forma de ser, tu forma de amar, eso quiero imitar Me gusta como me hablas, como me enseñas a caminar Cada paso que doy, yo siento que voy más cerca de ti Eso quiero sentir, eres mi Dios de amor, eres mi salvador Solo importa tu voz, aquí en mi corazón Cada paso que doy, yo siento que voy más cerca de ti Eso quiero sentir, eres mi Dios de amor, eres mi salvador Solo importa tu voz, aquí en mi corazón Me gusta todo lo que hiciste, el cielo y la tierra Y también el mar Me gusta el día y la noche, ver las estrellas y poderte adorar Me gusta tu forma de ser, tu forma de amar, eso quiero imitar Me gusta como me hablas, como me enseñas a caminar Cada paso que doy, yo siento que voy más cerca de ti Eso quiero sentir, eres mi Dios de amor, eres mi salvador Solo importa tu voz, aquí en mi corazón Cada paso que doy, yo siento que voy más cerca de ti Eso quiero sentir, eres mi Dios de amor, eres mi salvador Solo importa tu voz, aquí en mi corazón Cada paso que doy, yo siento que voy más cerca de ti Eso quiero sentir, eres mi Dios de amor, eres mi salvador Solo importa tu voz, aquí en mi corazón Solo importa tu voz, aquí en mi corazón Dejame ir afuera, mi vida, yo quiero, no me gusta el dominio No quiero estar dentro, mi atracción en la calle Lo que se encuentra primero, divertirme un momento Y vivir lo que siento, me hables del mañana, el presente Yo quiero mi pasión y la fama, quiero ser el primero Prefiero ser libre, ir a donde quiera Que no prive mi mente y aceptar lo que sea ¿Crees que la vida solamente es por vivir? Que no existe un propósito, una guía que seguir A, mandamientos nuevos más que cumplir Algo que en la vida aquí te pueda conducir A que no caigas en la trampa de la desesperación Que no seas una historia, un trauma de dolor Que muchos cayeron ya, otros por volver están Que la corriente es tan fuerte y nadie puede enfrentar Yo sé que la vida me puede conducir A cosas negativas que me pueden destruir Pero apenas soy un joven, ¿qué más puedo decir? Tengo que usar la vida antes que vaya a morir Yo sé que este camino no es el verdadero Y en toda realidad a nadie se lo recomiendo Pero es que el mundo así está La gente es humedad, ¿cómo se puede cambiar? Tanta forma de pensar ¿De qué te sirve marchar? Si no tienes dirección ¿De qué te sirve reír? Si no tienes solución ¿De qué te sirve amar? Si no tienes corazón ¿De qué te sirve vivir? Si no tienes convicción ¿De qué te sirve agendar? Si no tienes condición ¿De qué te sirve hablar? Si no das explicación ¿De qué te sirve ganar el mundo? Dinero y fama Si al final tú sales perdiendo el alma Hoy puedes tú comprender Que la vida es un amor En las manos de Dios Y que se puede vivir Soñar y compartir Su amor Expandir con tu forma de ser A donde quiera que estés Es que tú no me comprendes Es que tú no me entiendes Es que tú no sabes nada Lo que pasa por mi mente Tampoco conoces lo que hay en mi interior Y ahora me dice que tienes la solución Soluciones he buscado Y nunca he encontrado Solamente en mis bienes Mi esperanza se ha basado Tengo todo lo que quiero Y nada me ha faltado Aunque siento un vacío Que nadie ha llenado ¿Por qué tú no puedes comprender? Que lo que siembras hoy Mañana eso vas a tener No asignes errores Ni uno ni tres No camines Como muchos que caminan al revés No te equivoques Ten cuidado Con tu forma de pensar Pues así como actúas Puedes fracasar Reflexiona un momento Que aún estás a tiempo Necesitas una ayuda De alguien especial Es difícil vivir en un mundo de violencia Y más difícil es sufrir Tantas consecuencias Quizás mi destino no sea de excelencia Quizás no pueda yo resistir la tormenta Dicen que existe un Dios Pero yo nunca lo encuentro Dicen que existe la paz Pero yo nunca la siento Me confunden tus palabras Y aún no las entiendo Quizás tengas razón Debo empezar de nuevo Lo que tienes que hacer Empezar otra vez Una nueva vida Un nuevo proceder Y también reconocer A Dios el Creador Que guíe tu camino Y tu forma de ser Que tu vida no se convierta En una escena de fracaso Tu corazón no se quiebre Como vas a un mil pedazos Levanta tu brazo Marca tus pasos Y ahora sí Puedes comprender Hoy puedes tú comprender La vida es mejor Su amor en las manos De Dios Y que se puede vivir Soñar y compartir Su amor Expandir Con tu forma de ser Adonde quiera que estés Subtitulado por Jnkoil No te dejes vencer De los problemas Que tengas que pasar En la vida No te dejes vencer De las fuerzas del mal Porque quieren destruir Tu corazón Solo tienes que confiar En tu Dios Él nunca te dejará No, no, no Y puedes decir No me van a vencer Las fuerzas del mal Contra mí no podrán Nunca me han vencido Mi confianza está Puesta en Dios Él tiene el poder Para levantarme No me van a vencer Seguro estoy No me van a vencer Porque tú estás Conmigo No me van a vencer Solo tienes que confiar en tu Dios, Él nunca te dejará, no, no, no Y puedes decir, no me van a vencer las fuerzas del mal Contra mí no podrá, nunca me han vencido, mi confianza está Impuesta en Dios, Él tiene el poder, para levantarme no me van a vencer Seguro estoy, no me van a vencer, porque tú estás conmigo Quiero estar Cerca de ti y poder sentir tu espíritu dentro de mi vida Que me hace cantar y poderte adorar, que me hace creer tus promesas De que un día regresas, hoy puedo decir, que soy tan feliz Y que tengo tu amor, dentro de mi vida Es que tú siempre estás a mi lado, nunca me has abandonado En los momentos de tristeza, tú siempre estás junto a mí No voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de amarte Eres el centro de mi ser Y solo en ti voy a creer Y solo en ti voy a creer Hoy puedo decir, hoy puedo decir, que soy tan feliz Y que tengo tu amor, dentro de mi vida Es que tú siempre estás a mi lado, nunca me has abandonado En los momentos de tristeza, tú siempre estás junto a mí No voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de amarte Eres el centro de mi ser Y solo en ti voy a creer Y solo en ti voy a creer Y solo en ti voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de afastar Y solo en ti vas a comer Me levanto en la mañana, veo el sol en mi ventana y digo gracias Porque puedo un día nuevo empezar Las actitudes dentro de mi corazón me dicen que tengo esperanza De vivir intensamente lo mejor La paz que siento dentro de mi corazón, esa por nada cambia Es tan firme porque Dios me la dio Las cosas que él me ha dado no terminan pues sino que más avanzan Completando más mi felicidad Soy feliz porque Cristo vive en mí, él mi vida ha cambiado Todo ha transformado, ahora tengo su amor Dentro de mi corazón es el regalo más grande que la vida he encontrado Por eso es que estoy feliz porque Cristo vive en mí, él mi vida ha cambiado Todo ha transformado, ahora tengo su amor Dentro de mi corazón es el regalo más grande que la vida he encontrado Hoy enciende la vida en tu corazón No dejes pasar el brío de tu sol Que los problemas no te hundan y apaguen tu voz No te marches muy lejos sin ninguna dirección Tú debes saber que todos en la vida merecemos tener una oportunidad La cual Dios te la da para poder aprovechar Escoger libremente el camino de la verdad Soy feliz porque Cristo vive en mí, él mi vida ha cambiado Todo ha transformado, ahora tengo su amor Dentro de mi corazón es el regalo más grande que la vida he encontrado Por eso es que estoy feliz porque Cristo vive en mí, él mi vida ha cambiado Todo ha transformado, ahora tengo su amor Dentro de mi corazón es el regalo más grande que la vida he encontrado Todo ha transformado, ahora tengo su amor 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 Como pasa el tiempo, como pasan las horas Como cambian las cosas y tú sigues igual Y yo sigo esperando hasta que regreses Quiero decirte que te amo más, que no puedo vivir Si estás conmigo, que la vida sin ti no tiene sentido Que tú eres la fuerza de mi corazón Quien me da la vida y la inspiración Vivo por ti, tú vives en mí Mi corazón te pertenece hasta el morir Vivo por ti, tú vives en mí Mis pensamientos y mi voz solo dependen de ti Quiero mostrar una actitud de agradecimiento Permíteme adorarte por todo lo que has hecho Cambiaste tú mi vida, me hiciste amanecer Ahora digo a todos que son mi nuevo ser Yo seguiré adelante porque tú estás conmigo Un momento de tristeza tú nunca te has ido Tú me das la fuerza que yo necesito No me podrán vencer para vivir los enemigos Como pasa el tiempo, como pasan las horas, como cambian las cosas Tú sigues igual y yo sigo esperando hasta que regreses Quiero decirte que te amo más Que no puedo vivir si no estás conmigo Que la vida sin ti no tiene sentido Que tú eres la fuerza de mi corazón Quien me da la vida y la inspiración Quiero mostrar una actitud Quiero mostrar una actitud de agradecimiento Que tú eres la fuerza que nos thanabe Mitt Mi corazón tu perra te besa hasta el morir Y yo seguiré adelante porque tú estás conmigo Quiero mostrar una actitud de agradecimiento Quiero mostrar una actitud de agradecimiento Y tu corazón tu crem reporte No meี่ Mobile´s que mi corazón tejida thirty z groups que no hablan darte Bien de ti Ya no ibas así Sin poder olvidar Tu triste pasado Que aún no has borrado No comprendo Por qué tú sufres tanto Es que alguien dañó Tu corazón Y no puedes olvidar Y te he llamado Y no has contestado Cada vez me cerras las puertas No te puedo encontrar Dime dónde está Ya no ibas así Sin poder olvidar Tu triste pasado Que aún no has borrado Hoy puedes comprender Tú puedes sonreír Y puedes ver la luz La luz de la vida Te equivocaste una vez Y no ha vuelto a pasar Es una historia muy difícil De poder controlar Abandonaste tu familia Destruiste tu hogar Solo intenta dar los pasos No te puedes levantar Perdiste tus valores Tu autoestima ¿Dónde está? Perdiste tu confianza Tu credibilidad Traicionaste a los amigos Los hiciste alejar Cometiste mil errores No te pueden pergonar Te alejaste de Dios De su amor y verdad Ahora vives una vida Una intensa soledad Pero yo quiero ayudarte Solo dime dónde estás No importan los problemas Ya no vivas así Sin poder olvidar Tu triste pasado Que aún no has borrado Hoy puedes comprender Tú puedes sonreír Y puedes ver la luz La luz de la vida Ya no vivas así Sin poder olvidar Tu triste pasado Tu triste pasado Que aún no has borrado Hoy puedes comprender Tú puedes sonreír Y puedes ver la luz La luz de la vida Ya no vivas así Sin poder olvidar Tu triste pasado Hoy puedes ver la luz La luz de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!